Se da la partida de la décima del programa. Inmediatamente, Conde Duque primero por fuera busca la punta. En el segundo lugar se ubica por el medio, Complit. Por la balanda lo hace Ambasatrice. Luego comenzó a ganar terreno por el lado de afuera, Furier. A continuación ha quedado mejorando por dentro a Maquilla. Luego dejaron a Ricardelo. Han recorrido de esta manera los primeros 300 metros. Conde Duque primero, marcha en la punta. En el segundo lugar, Furier. En el tercer puesto, cerca a la balanda, Ambasatrice. Cuarto, Complit. Quinto, Ricardelo. En el sexto lugar lo hace Amaquilla. Más atrás, Arm. A continuación viene ubicándose Garland. Van ingresando de esta manera a los últimos 700. Conde Duque primero, marcha en la punta. Segundo, Furier. Tercero, Ambasatrice. Cuarto, Complit. Quinto, Ricardelo. Luego lo hace Amaquilla. En plena curva, Conde Duque primero, marcha en la punta. Segundo, Furier. En el tercer puesto, Ambasatrice. En la recta final, Conde Duque primero en la punta. Lleva cuatro cuerpos. En el segundo lugar, Furier. En el tercer puesto, ha quedado Amaquilla. Faltan 300. Conde Duque primero, marcha en la punta. Conde Duque primero, llevando cuatro o cinco cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Amaquilla. Conde Duque primero, seis, siete cuerpos. Y la décima carrera del programa para Conde Duque primero. En el segundo lugar, para Amaquilla. Tercero remata, Complit. El cuarto lugar, para Garland. Luego, Arn. Más atrás, Ambasatrice. Gana la décima carrera del programa, el número diez, Conde Duque primero. Con Juan Eugenio Enríquez.